Más juntitos, no? No es la venta de un paque y tú no tienes un niño entre los ojos, como las pruebas de la ley de la ley, que allí es tu niño y tu enamorado. Por mí no fuiste quien buscó la venta, la más bonita, la más en cuenta, y hasta dijiste que también grababa los corazones con una flecha. Y ahora dices que ya no me acuerdo, que en la desierta, que son palabras. No estoy, no estoy tranquilo porque en fin, no estoy vivo, no tengas hablar. Música La misma noche que mi amor querías ser, que encontrarte a que yo te jugara. Imaginabas que si la venía, mandí ser yo como una ofrenda. Música 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 Música